Vamos a destrancar las avenidas, liberemos del golpismo Pues las calles son del pueblo y no de la red criminal Vamos a destrancar, vamos a levantar nuestra bandera roja y negra sandinista Ante los usurpadores nunca dar ni un paso atrás Vamos a destrancar el derecho inalienable al trabajo y a la paz Sus hipócritas sotanas no podrán condicionar Solo suenan las campanas de la iglesia para llamar a la muerte y la miseria Su homilía es instrumento del veneno, pero el pueblo ya no se deje engañar Cada barrio militante se debe de organizar Para hacer frente al ataque que nos quiere aniquilar Pues la paz no se mendiga por favor Se arrebata de las carras del traidor Aunque impongan sus matrices de opinión Nuestro pueblo no podrán manipular Vamos a destrancar las avenidas, liberemos del golpismo Pues las calles son del pueblo y no de la red criminal Vamos a destrancar, vamos a levantar nuestra bandera roja y negra sandinista Ante los usurpadores nunca dar ni un paso atrás Vamos a destrancar Canta el pájaro celeste Desde su nido palaz En el libro de los rostros Miente el águila rapaz Son los buitres que devoran al caído Y se visten con sus pieles como escudo Con el cuento de justicia y democracia A este pueblo nunca más humillarán Vamos a destrancar Las avenidas, liberemos del golpismo Pues las calles son del pueblo y no de la red criminal Vamos a destrancar Vamos a levantar Nuestra bandera roja y negra sandinista Ante los usurpadores nunca dar ni un paso atrás Vamos a destrancar Quieren borrar la memoria De nuestra prosperidad El producto de un modelo De trabajo y dignidad Productores, comerciantes y estudiantes Institutos, carreteras y hospitales Pretendieron desterrarlas al olvido Pero el pueblo no se los permitirá Vamos a levantar Nuestra bandera roja y negra sandinista Ante los usurpadores nunca dar ni un paso atrás Vamos a destrancar Vamos a destrancar Paz, paz, las caravanas de la paz Llega el miliciano, llegue el oficial Paz, paz, las caravanas de la paz Con el voluntario para liberar Paz, paz, las caravanas de la paz Llega el miliciano, llegue el oficial Paz, paz, las caravanas de la paz Con el voluntario para liberar Paz, paz, las caravanas de la paz